¿América Libre? Había un pueblo noble y bello que habitaba un continente formidable. Era dueño y amo de sus tierras y riquezas. Nada añoraba porque nada le faltaba. Lo formaba gente noble. Eran distintos culturalmente de los pueblos de Europa, pero cultos, civilizados, libres. De repente llegó una horda invasora de hispanos, lusitanos y anglos y fue a la debacle. Fue el día de la devastación y del conflicto. Vestidos y con barbas. Con armamento sofisticado y nunca visto en estas tierras, montados a caballo, atacando. Se robaron las tierras, las riquezas, el oro y la plata, el platino y las esmeraldas, los diamantes. Y violaron a los indios. Y violaron las mujeres. Humillaron a los indios diciéndoles salvajes, incultos y bárbaros, infieles, perversos, satánicos. Los hicieron avergonzar de sí mismos, de su sangre, de su raza y de su lengua, de toda su cultura. Les prohibieron su lenguaje, sus mitos y ritos, sus dioses, sus bailes y fiestas. Y reducidos a través de genocidio y etnocidio, sin remedio, los mataron y arrasaron. No se ha dado en el mundo un atropello igual, una barbarie y abuso y error semejantes. No se ha dado en el mundo un atropello igual. Cantó himnos y plantó banderas. Somos libres, gritó. Pobre, indisciplinada, ignorante, nadando en los recursos pero sin saber manejarlos. Gimían la pobreza y el atraso. Tercer mundo le dicen. Entonces tendió la mano a hispanos y lusitanos y anglos y a los Estados Unidos del norte y pide y recibe y recibe y se endeuda y más se endeuda y no tiene con qué pagar, ni tiene autonomía, ni personalidad, ni independencia. Imita y copia constituciones, leyes, estatutos, normas y en ajena el oro, el platino, el carbón, las esmeraldas y el petróleo. Pero grita, soy libre. Y viene la pregunta, ¿América si es libre? Colombia La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz Antioquia La libertad si perfuma las montañas de mi tierra Pobres indios Y pobres latinoamericanos Gemimos oprimidos todavía por cadenas ¿Qué dirá la negra hipólita?